Ayúdanos Señor La senda camina Y en toda situación Poder en ti confiar Esta es la oración En la oscuridad Luz a nuestro andar Gracias al caminar Fue para poder llegar Que alumbra como el sol Que alumbra el corazón La luz que tú nos das La luz que tú nos das Que pueda como el sol Que pueda como el sol La sombra disipar Esta es la oración Esta es la oración En la oscuridad En la oscuridad Luz a nuestro andar Gracias al caminar Fue para poder llegar Un mundo sin angustia Ni violencia Con corazones Llenos de esperanza Y la certeza Y la certeza Que somos Tus hijos Cada cual buscando El cielo alcanzar Que un mundo en aflicción Que un mundo en aflicción Que un mundo en aflicción Se llene de tu paz Se llene de tu paz Que cada corazón Que cada corazón Que cada corazón Encuentre a quien ama Encuentre a quien ama Esta es la oración Esta es la oración Y siempre así será Y siempre así será Luz en nuestro andar, gracia al caminar Ve para poder llegar Luz en nuestro andar, gracia al caminar Ve para poder llegar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video